Mi nombre es Héctor Carruitero Olongaray, vicepresidente de la comunidad. Me parece importante este tipo de evento, la nueva normativa que están sacando, no sólo para el tema de mineros, sino para darnos otro tipo de sectores, sabiendo que la mina es finita, también poder invertir en otros sectores que no es la minería. Agradezco al Ministerio por la invitación y por la consideración a nuestra comunidad y por tenernos presente que somos una de las primeras comunidades que estamos dando el empuje para crecer como personas y como mineros formales. Y decirle a todo el país que sí se puede trabajar de manera formal y ordenada.